Let's go girls Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Mujer de Minas Arrancamos como siempre con este equipazo maravilloso Y hoy con visitas acá en el estudio Vamos Lalo Nárez Martínez, hola Siempre Con la negra Vieira Divina ¡Muah! ¡Tiritela, Argentina! Bueno, vení que para vos, Andina ¡Hola, Cande! ¡Hola, Cande! Yo no puedo, no pierdo el protagonismo, no puedo Algún día te voy a chafar Regalme a alguien que me chape a mí ¿Hay alguien en la sala? ¿Hay alguien disponible para chapar a Cande? ¿Hay alguien? No, 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 no Ahora no puedo Ahora no ¿No puede ahora porque estás saliendo con alguien? Pero por favor ¿Por qué conmigo sí y con otros no? ¿Estás a punto de casarte, en serio? Atrás de cámara puedo ¿En serio que estás a punto de casarte? Me llegó ese dato Sí Creo que es un viejo con plata No, bueno, no Tiene unos 35 ¿Tampoco es que está viejo? ¿Se va a jubilar dentro de poco o hasta qué hora juega? ¿Cómo es que está viejo? No, bueno, escúchame Tampoco es que están viejos ¿Está bien? ¿Cómo es que están viejos? Es un petejo Es Giraudo Me caso con Giraudo Recién nací Está por separar Giraudo No, te juro que no fue No Yo te digo que hay sicaria Mira, ¿quién me va a aguantar a mí? Decime la verdad Nadie Estoy con nadie Es cierto, lo que hay que hacer es estar sola Es cierto, aguanten las mascotas y pobre ellas Bueno, esta noche tenemos una invitada de lujo ¿Por qué? Dios y la vida Porque ella es una genia Y con esas manos hace cada cosa Sí Para No, no es eso lo que estás pensando Digo, ya te lo va a demostrar con nosotros Laura Regnier Y hola Te queremos ¿Cómo estás, mi vida? ¿Todo bien? Bien Sí, para que me voy allá porque quiero chusmear Quiero chusmear, a ver Hemos separado un par de cositas Lo que hicimos ya tenemos a medio cariño Un beso Que Dios Dos potencias, se saludan Muy bien Mi modelo del día Bárbaro, genial A Cande, ¿qué le vas a hacer hoy? Una calabra mexicana Calabra, porque se viene Sabe que se viene Halloween, ¿no? Ahora, dentro de poquito ya estamos en el mes de Halloween Yo recuerdo que una vez Te hice Halloween Sí, vamos a buscar ahí unas imágenes que la tengo Anoche las volví a ver, esas imágenes Sí Me hizo una cara, pero súper espectacular Me acuerdo, para el programa Mentes Salvajes que teníamos antes Súper espectacular, con una peluca toda violeta, me acuerdo Sí, me has hecho un maquillaje fabuloso Después no tenía como sacármelo, pero Bien todo No tenía nada a mano Amá, ya está hermoso, quedó Quedaste divina Divino, divino Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en vivo, eh? Vamos a estar acá maquillando en vivo con Lore Reynier ¿Qué le vas a hacer, me decías? Una calabra mexicana Me encanta Que es bien fácil, es sencilla Es algo que pueden llegar a hacer ustedes para Si tiene un nanito, si tiene una nena ¿Estás segura? Y puede ser ¿Y qué pinturas tenemos que tener, por ejemplo? ¿Qué maquillajes tenemos que tener? Hay maquillaje al agua, que es un maquillaje negro al agua Que tranquilamente se puede utilizar y se puede sacar Y puede ser usado para todo, cualquier tipo de niños Entre los 7 y 10 años Bárbaro Siempre salen niños Me gusta Línala, señora Línala, me encanta Gustavo, usted, te lo digo recién Gusti Gracias, Gusti No se puede así No estás soltera, gordo Tiene novio, loco Vos tampoco, no te hagas el vivo que vos tampoco estás soltera Bueno, a ver entonces, manos a la obra ¿Qué hacemos? Vamos a hacer unas pequeñas liñitas fáciles Vamos a buscar una brocha Estas en realidad son las carnevale Son unas brochas que sirven, mirá Carnevale Tiene toda una historia argentina en realidad A vos te gustan las brochas más gordas, ¿no? Sí Sí Yo uso brocha Yo uso brocha Yo uso brocha De 15 De 15 centímetros más o menos Este tipo de brochas permite hacer líneas Entonces para hacer líneas, determinadas líneas Sí, a ver Como por ejemplo aquí Por aquí no arreglo de boca Mirá Bien, línea por un lado Qué pulso que tenés que tener para eso Claro, sí, sí Es una brochita, hace mucho Te vendría bien, cambia a vos unos bigotitos ahí Te quedaría bárbaro Pobrecita Y le hacemos como si fuese unas costuras A los costados Ahí Ah, perfecto Ah, mirá Y ahí Y vamos a ver Claro Bien Ahí, ahí Entonces una línea y después las costuritas Y las costuritas Todo con la pintura negra Todo con pintura negra Bien ¿Y cómo sigue? Obviamente que ya está maquillada Previamente maquillada Claro Una vez que está maquillada Es mucho más fácil Tiene como maquillaje social antes Tiene como maquillaje social Hecho antes ya le vamos a hacer la partecita de los ojos Pero antes de eso Siempre hacemos unas pequeñas líneas A ver, una línea por encima de la ceja Que levante a un lado Sí Y hacemos la misma ¿A qué pulso que tenés que tener para eso? Del otro lado Bien Ok Vamos ahí Van tomando nota en casa, ¿no? A ver cómo hacemos Una línea Otra Sí Mira, aparecen los pelos que tenés vos, Cande, en la barba Sí Claro ¿Y esto de Cande? Mi barba tiene tres pelos Sí Pero en Halloween no se tiene que disfrazar la Cande porque ya es gato O sea que Un hilito Un hilito Claro Te moro siempre Y eso después lo vamos a pintar Ajá Como la partecita de una florcita desde abajo Bueno, entonces Arriba de las cejas Ahí a los costaditos Y en el mentón Y en la punta vamos a hacerle los Lindo que está esto, che Me encanta Aparte es bien fácil Es algo fácil como para que Cande, ¿no? A ver, ¿qué hacemos ahí? Una especie de rulito Claro, un rulito que se une al otro Ahí está Después lo vamos a ir emparejando Para que quede bien Perfecto Y de esta parte Para abajo Aquí Rulito hacia arriba Che, mirá que bueno Otro más Y es bien fácil esto, ¿eh? Es que es fácil Justamente elegimos eso, pero fácil Después lo vamos a empezar A agregar cositas Ya vas a ver Perfecto A medida que pase el transcurso Buenísimo Todo listo, todo preparado Con Laura Reynier Porque estamos con ella Viendo este maquillaje en vivo Que tenés que empezar a preparar Para Halloween Obviamente Gracias también a Soul Aesthetic Center Por acompañarnos siempre Mirá los lugares Soul Aesthetic Center Women and Men Estética femenina y masculina Tratamientos corporales y faciales Circuito aeróbico Spa Encontranos en 9 de julio 241 Local 41 Galería Vía de la Fontana Te deje conmigo Gracias Gracias, gracias A los chicos de Soul Aesthetic Center Fuiste estos días Fui estos días Me estoy haciendo de todo Chicos Chicas, no les puedo explicar Hay una maquinita nueva Que lo juro ¿Eh? ¿Te arreglaron la cara? Me arreglaron la cara Me arreglaron la cara Mirá Es increíble Me están afinando Me están Estás hermoso Me están dejando la piel nueva Con radiofrecuencia Me están ajustando el chasis Es increíble La verdad ¿Ah? Me están ajustando el chasis Digo Sí, me estoy Bueno A los 45 me lo tienen que ajustar Ya chicos Hay que alinearlo Después de tantos choques Era hora Sí Gracias a Nati Petrini Por maquillarnos Como siempre Y además quiero contarte ¿Qué? ¿Viste que uno a veces Se hace unos tatuajes Y después se arrepiente? Sí, siempre Sí Unos tatuajes Que por ahí a lo mejor Te pusiste hasta el nombre De una persona Te arrepentiste ¿Qué haces? Te volvés a tatuar arriba Bueno Sí, sí Hay una persona Que hace algo distinto Para taparse los tatuajes Mirá A ver A ver qué es eso Negra Mirá, mirá, mirá Hola Mirá Hola bebé A ver Observá bien esto Chiquito Ya te está gustando Lalo, para un poco Hola papá ¿No querés que te tape el tatuaje? ¿Qué se pone ahí? ¿Una crema? ¿Qué hace? ¿Cómo una base? Ah, se va a tapar ¿Qué le haces? Ah, yo ya lo entendí ¿Lo entendieron? A ver Tomá En realidad Él se está demaquillando Claro Exactamente Claro Ah Él ya estaba maquillando Está todo tatuado por abajo Está charlando Lo está haciendo al revés Es el hombre más tatuado del mundo Es el hombre más tatuado del mundo No, vos me estás charlando Claro Él para no parecer un tatuado Se tiene que maquillar como una persona Claro Por favor Qué bárbaro Dios mío O sea, el hombre más tatuado del mundo Se maquilló Se maquilló Claro Para parecer una persona Para parecer una persona Normal, digamos Pero decía bien y todo Claro Ahora tengo una pregunta ¿Tiene tatuado esa parte? También Capaz No sé No, pero de verdad Dice Dice bienvenido Todo Sí, dice bienvenido Porque yo he visto fotos de un dragón Ahí en esa zona ¿En serio? No sé si a quién le pertenece Hay fotos que mostró Dice bienvenido Aquí te vienen de usar Dice ¿Vos lo viste? Lore Reñer que estás ahí ¿Vos lo viste ahí abajo? Yo vi todo ¿Es el del dragón? A ese video le vi fotos Entrás así Y sí Está todo tatuado ¿Es el del dragón? No tiene ninguna parte del cuerpo sin tatuado Ay, ay, ay Las plantas del pie Qué dolor Entero, entero A ver, quiero que sepan Perdonen, no por la hora Pero Qué dolor Digo, lo tengo que decir Porque la verdad En casa están ya acostados Pero hasta el glande está tatuado Recuerdo el contantino El glande y el chico también No, no En serio En serio está Está tatuada Es la cabeza del dragón Si es el que yo creo Yo tengo un aro Es la cabeza del dragón Opa Como te extraño mi amor Volvé Claro Soy tatuada Pero tengo un aro ¿Cómo entreno a mi dragón señora? Parte 4 ¿Tenés un aro en el En el Ay ¿En serio? No puede uno La gente se puede No, claro Está bien, está bien Pero Escúchame ¿Lo podríamos mostrar? No, mentira Mostrémoslo Espérate Lo tatuaje suyo Esas que tenés ahí al costado No, qué horror Este me lo quiero tapar Porque me lo hice cuando era Un mamarracho Adolescente Cuando estaba en el cárcel Ayer Se lo hizo ayer Cuando estuve en el cárcel Viste ahí No, no hay que verlo Dios mío Este, no, me lo hice cuando tenía 14 años En Bower Al día de mi mamá Sí Y me arrepiento ahora ¿Y qué significaban? No, me pinto de penejo mamerta No sé Opa Y los que tenés ahí en el otro hombro Que son unas estrellitas Este sí, ya me lo hice más grande Pero con la autorización de mi mamá Digamos Estás estrellada Yo tenía 15, 16 años ¿Y el aro también O lo autorizaste de tu mamá? El aro no Mi mamá ahora se está enterando Y mi papá también No lo sabía Me hice el aro en la lengua Imagínate Y mi papá me dijo A mí para hablar Sacate ese aro conmigo Ay, ay, ay Estuve así como dos años con el aro Y me lo tuve que sacar Porque no Cada vez que hablaba con mi papá Me lo tenía Ahora pregunto ¿Te quedó el agujero? Es la gran duda mía ¿Te quedó una marca en la lengua? No, porque la lengua se cicatriza rápido Tengo la marquita, digamos Pero no Porque como es una zona Que se cicatriza muy rápido Lo que habrá de elaborar ese aro Por favor Llegar a elaborar ese aro Opa ¿De acuerdo en un par? No ¿Tenés plagas en tu casa Si querés combatirla Llamabio, desinfección, desinsectación, desratización Desinfección y cerramiento Para palomas, para murciélagos Trabajos grandes a empresas Y además se entregan certificados Teléfono 155-12-5325 El que está justamente acá Acá, abajito mío Ahí lo tenés al teléfono De la gente de biodesinfecciones Y además Tenemos un juego preparado Sí, vamos ¿En serio? Un juego que lo vamos a hacer Con nuestra invitada de hoy Que está muy concentrada Con mí Mirando, mirando A vos, Lore Te toca Vamos a maquillar a Gaby Todo de blanco Y vos decís que parece No va a ser Gaby Entre mimo y calavera Una momia Una momia Bueno, recién vimos esas imágenes Sí, sí Del hombre más tatuado del mundo Que estaba maquillado De tal manera Que los tatuajes no se le notaban Exactamente ¿Qué hizo ese hombre? Con una toallita Empezó a sacarse el maquillaje Y se le empezó a ver el tatuaje Que tenía debajo Hasta sacarse el maquillaje De todo el cuerpo Y volvió a su estado original Original Sí Pero tenemos unas fotos Para mostrarte unas imágenes Para que vos, Lore, la veas A ver, mostrame Mirá Mirá ¿Qué? Lily Collins Ahí está ¿Qué le pasa a esa chica? ¿Cómo es el maquillaje? A mí me parece una morticia Esta chica Sí Está demasiado blanco ¿No es como un son? ¿Qué es salir? En realidad es un look Medio dark Por así decirlo Medio dark Sí Ah, perfecto Sacando la vestimenta de lado Sí, le sacamos la vestimenta Sí, disculpa Sí Ahí va Lily Collins Bien Entonces Como si fuera Como si fuera de gótica Digamos Una gótica Como si fuera así Ahí está Sí, bien gótica Sacando un poco el tema De la vestimenta de lado Lo vamos a notar Que los ojos están muy oscuros El labial es muy oscuro Y el rostro es demasiado claro El color de pelo ¿Está ideal para ese tipo de maquillaje? Hubo una época tipo años 2001-2002 Que yo lo tenía así Ah, mirá El color bien rojo Claro Me maquillaba bien blanca Y los labios hiper oscuros Y los ojos hiper oscuros Está bien Es como un look Dark Esto sería Es muy parecida a Lucy La mujer de Drácula La amante de Drácula Más o menos Sí, sí, sí A mí se dejaría unos chorritos de sangre Sí, horrible ¡Opa! Lady Gaga Parece mi tía esa Ahí está Pelo de todos colores Siempre aparece con pelos de todos colores Todo lo que ella se ponga Le va a quedar bien No, a eso no le queda bien Claro Si te lo pone Lady Gaga así Si te lo pones vos Un mamarón Un mamarón La chica se es putada No, claro Ella tiene toda una actitud Ella lo lleva con actitud Todo depende de cómo lleves las cosas Está bien Pero eso le queda mal Para decir Un término suave Bueno, depende de quién lo lleve Como decís No sería Lady Gaga Lady Gaga entendió todo Es la Messi de... Bueno, vamos a la otra A ver Esmeralda A ver Esmeralda Qué cara pálida Pero bueno Qué horrible Su cuerpo Incluso parece Una novia muerta Sí, sí, sí Un tipo de Halloween Cuando hacemos cosas de Halloween Claro Hay por ahí calaveras y demás Hacemos con vestidos así bastante Estéticos como ese ¿Sabés qué? El tipo no dio el sí Le preguntaron ¿Acepta por esposa? Bueno, también A la muerta Qué horror Él es una persona mayor Ahora, en ese caso Lo que hacen es resaltar más los ojos ¿Verdad? Con colores más negros Esmeralda un poco más los ojos Y es demasiado negro Para mi gusto Porque una novia No deja de ser novia Claro Entonces son demasiado negros los ojos Y el tema del ramo Mi amor, es un asco Sí Así vestida Tengo que hacer juego Con el lava ropa Con heladera Con todo Y el señor Dice que es un señor mayor Como esos que viste A ver Ni hablar A ver, otra imagen más Qué horror Elefaning A ver ¿Qué se puso? Ojeras Eso me vendría bárbaro Ese maquillaje a mí Es como salir sin maquillaje No, no, no es así Lo que sí se ha puesto Se está usando un poco Bajar bastante la sombra Si te fijas aquí también en Cande Se ha bajado un poco la sombra Ajá Se está La tendencia lleva eso Un poco años 20 también Con la profundidad completamente Hacia el otro lado Sí Este Está cambiando el maquillaje Pero en sí es más Algo un poquito más artístico Es más para fotografía Bárbaro Ah Genial Bueno ¿Tenemos alguna más? Una más Una más A ver Opa Me da miedo esto, eh Sí ¿Quién es? Me parece como una gatubela Conozco una que se maquilla Es vampire Oh, de la viña Sí Es un clásico maquillaje Que se utiliza mucho Para fotografía publicitaria Mucho para Un perfume Supongamos que eso es un perfume Claro ¿Sí? Que quisieras vender Una fragancia con eso ¿Qué te inspira esa foto? Y esa es la pregunta ¿Qué te inspira la foto? Un perfume seco De vientre Sensual Ah, claro Sensual Gatúbelo Sensual Exactamente Una fragancia fuerte ¿Bien? Fragancia mandarina Para la mañana Entonces se utiliza mucho para eso El maquillaje va muy de acuerdo A lo que nosotros queremos Impira Claro Fresco me da Hay una mienta de la tele Que ya le voy a decir yo Como se tiene que Un aplauso muy fuerte Laura Reñer Con nosotros Que está maquillando En vivo En vivo Con los que estamos preparando Para Halloween también Aprovecha Mercado Norte En Uncativo 50 Tenés de lunes a viernes De 7 a 19 Y de 7 a 14 a 30 Los sábados Tenés restaurantes puestos Los días de descuentos Son los martes y miércoles Acordate Está en Uncativo 50 La gente de Mercado Norte Que te espera Con unas ofertas Realmente impresionantes Vemos un poquito más Del maquillaje Que está haciendo En vivo Lore Reynier Para ver cómo está ¿Cómo va eso Lore? Bueno mirá Ahora vamos a fumar Un poquitito Espumamos las puntas Entre lo negro Y el rosa Que le va a dar Un poco de luz ¿Ves? Ahí va Y le va a dar Esta cuestión de Una mejor terminación Que no queden Tan marcadas Por ahí las líneas Parece como Una llama de fuego Eso de abajo Claro Después podemos darle Un poquito de profundidad aquí Lo que va a generar Que esté un poco más hundido Hacia adentro Ahí O sea que las oscuridades Lo negro Genera profundidad Genera profundidad Así es Siempre Listo Bueno vayan Estuviendo Como está maquillando Lore Reynier Porque seguro Vos lo practicas en tu casa Y no te queda para nada igual Igual Seguro Como siempre pasa Pequeñísimo corte Chiquitito Ya venimos con más Muy bien Claro que sí Quédate ahí Que hoy nos estamos Maquillando Esto es Muy De Minas Volvemos con más Muy de Minas Pará mirá que estoy Intentando ¿Qué estabas haciendo? Píntame No Yo también le quiero poner algo También te ganó El maquillaje artístico Él no sabe Lo que yo le estoy escribiendo Viste la típica Cuando te van A hacer un tatuaje No puedo hablar Y pintar a la vez Chicos No puedo hacer No Dale Yo te cuento Estás haciendo Un maquillaje artístico A ver Si queremos ver Vamos ahí Ahí estamos bien Mirá No Encima con el color Resalta Viste cuando Cuando te vas a hacer Un tatuaje No sale Siempre tenés que ir con alguien Más si te lo haces En la espalda Porque no sabés Que te va a pintar el otro Esto me hace acordar Te acuerdas No sé que hicimos anoche Esa película Esto es más o menos Lo mismo Esto sale esta semana ¿Vos te imaginás? Esta semana sale esto Tengo cinco días Para que salgan Esto sale Esto sale ¿Esto sale? ¿Cuánto sale señora? Ponele ¿Quieres una florcita? Sí Te estoy dibujando Qué lindo Yo también le quiero poner algo Yo también te quiero poner algo a vos Una flor de primavera Te está haciendo Lalo Qué lindo Divino Ahí está Está saliendo lindo ¿no? Sí Te queda hermoso Más o menos Mirá ¿Cómo queda? Queda divino Es espectacular Es muy artístico Es muy artístico Es muy artístico No bueno Gabi tenés buen pulso Mirá tengo buen pulso ¿no? Vamos a hacerle acá un corazón Ay qué lindo Es medio grande Y la celé negra también Ahí está Se siente grande el corazón Es que es un hermoso corazón gigante Ahí está Listo Señoras y señores Lore Regnier está haciendo su maquillaje de Halloween Y yo le acabo de hacer este hermoso y divino Pastafrola ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Pastafrola No el tamaño que tiene Brótala No Con eso tenés que salir ahora a la calle Ahora con ese tenés que salir a la calle Es tu hermoso Te pido mil disculpas Vení Vamos a mostrarlo bien ahí adelante Mirá qué hermosa, brillosa la pelada ¿Puedo decir algo? Está linda Sí Este es el motivo por el cual nunca hay que decirle a alguien genio Te puede responder esto Frotalas ¡Hola! Como te quiero Te amo amiga Te amo Por Dios Dejarte hacer estas cosas Qué divino Esto se seca rápido estoy viendo Sí Ya se secó Mirá Ya está seco Te podríamos hacer ¿Qué más le puedo hacer? ¿Qué más? ¿Qué dicen ustedes que le puedo hacer? Acá tenés brillitos ¿Un qué? Ah, brillitos Uh Dame los brillitos Vamos con el brillo Dame los brillitos Me tengo que cambiar Le vamos a poner ahí En otro momento Me tengo que al lugar de serio ¿Qué pasó? Listo Mirá ¿Cómo se llama el cama? ¿Pegar el puto? Dale Maquillalo al puto se llama Dale, va Vamos a ponerle sobre Sobre el corazón Vamos a poner ahí sobre el corazón Unos brillitos Ay, la putita A ver si te brilla la pelada ¿Esto se pega o no? ¿Cómo es? ¿Así, Lore? Con un poquito de glow Y arriba lo pegas Un poquito de glow ¿Qué sería glow? Y si no, mirá Glow es la cola Que usamos los maquilladores Para maquillar Ah, perfecto Sopla la adera Para que se pegue Guarda que esto es purpurina Gordo Estamos fritos Ya sé dónde va a tener purpurina Ahí está Bueno, Lore Reynier Está haciendo por un lado Que es la maquilladora profesional Y yo estoy hinchando la bola Por este otro lado Con el Álvaro Martínez Ahí se quedó clarísimo esto ¿No? Lore, ¿Cómo va eso? Muy bien Vamos haciéndole un poquito De un lado ya Ahí está Yo las veo caer Sí, vos también No aspires, gordo No aspires purpurina Te lo pido por favor Y por este otro lado Estamos terminando De hacerle el corazón Ahí va Al lado Que se me caga de risa Corazón de melocotón Que se me caga de risa Martelo Ahí está Para el mar se montó ya Sí Mi vida Acá está el mensaje Indito Hola, Pacino Le podríamos hacer Mirá, vos sabés que Viste que ahora se usan Todos los vintage, ¿No? Sí Entonces mirá Te podríamos hacer acá Art de la negra Se llama esto, ¿No? Una estrellita Acá Ahí va Ahí va Creo que va a parecer La mujer maravilla Venida menos Ponele Ahí va Hacemos una estrellita ¿Qué tal nos salió la estrella? Pasable, ¿No? Sí, sí Sí, sí Pili está sacando ahí Mirá Ahí está Fotografiando para las redes Y a un estilo vintage Hacemos ¿No? La rayita Para un lado Sí, sí, sí Y la rayita Muy bien ¿Qué tal quedó esto? La mujer maravilla Sí, es un Divino Es un cuadro justo para la boca No, una cosa de locos Mirá, mirá, mirá Mirá Andalito ahí adelante de la cámara Hermosísimo te quedó eso Mirá Brotala Mirá qué hermoso ¿Te gustó? Por favor Gracias a la gente de FIGDE Por acompañarnos Como siempre En un lugar donde podés cumplir tus sueños Mirá FIGDE te acerca a tus sueños Capacitate con los mejores en el área de salud Para lograr una gran salida laboral Formate para ser Para médico Auxiliar de enfermería Auxiliar de farmacia Acompañante terapéutico Auxiliar de nutrición Contactate pronto Los cupos son limitados Llámanos al 0-810-4 444-5203 O ingresá a www.figde.org FIGDE Concretando sueños Gracias FIGDE por acompañarnos Como siempre ¿Cómo hago yo con esta cara para irme de viaje? ¿Y cómo hacemos? ¿Se nos sale? ¿A dónde me voy? Faenza te lleva igual ¿Me lleva Faenza así? Sí Pero por supuesto A todos lados Un placer ¿A dónde nos vamos? Estoy muy tentada Bueno, tratamos de irnos al Mar del Plata El mar me lo sacas Exactamente El mar Claro Te metes al mar Saca todo Decime que nos vamos ahora ¿Cuándo me voy? Pero consulten las fechas de salida Tenemos todas las fechas Vamos 8 días 5 noches Bien Puse mi cama 4 noches de hotel Con alojamiento Y con pensión completa No Asistencia al viajero ¿Por cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 4.695 pesos No puede ser ¿Qué es la cuota? El Mar del Plata En Alpargar ¿En serio? En Alpargar ¿Por eso no salen en el líquido con el que tengo que sacar esto? Impresionante Che El Mar del Plata Ahora tengo una pregunta A ver Así adentro del hotel ¿Viste cómo van los jubilados y todo eso? Van algunos solitos y demás ¿Hay intercambio en las habitaciones? ¿Se puede? Está prohibido Lo que no está prohibido Está permitido Está permitido Exactamente Bueno Faenza entonces Entonces a los teléfonos que firman en pantalla Que tenés ahí justamente El número de celular Que tenés que llamar ya Para irte a vacacionar a Mar del Plata ¿Cuándo? ¿La salida cuándo es? Consultan Tenemos mil fechas de salida Perfecto Así que se acuerdan del eslogan Faenza Una nueva forma de hacer realidad tu viaje Me encanta Buenísimo Gracias mi querida Lucre Nos vamos directamente a ver Cómo está el maquillaje de Lore Me voy ya mismo A ver Lore querida ¿Cómo va ese maquillaje? Mira Hicimos un pequeño círculo Sí Un pequeño círculo Y con un pincelito Que sea tipo lengua de gato Sí Así como este Como la de acande digamos Claro Ajá Perfecto Le damos toquecitos hacia abajo Bárbaro Y nos queda aquí todo redondo Mirá que lindo Che Qué bueno nos está quedando El mío también quedó aquí Es muy fácil para hacer Por eso le dijimos hacer esto O sea hacemos el circulito alrededor del ojo Le damos unas rayitas abajo Listo Le damos pequeños puntitos Si quisiéramos colocar lentejuelas en cada una de esas también También se puede Entonces dejás volar tu imaginación ¿Con qué pegás la lentejuela? Con lo mismo que nosotros pegamos con las piscinas cortitas Ah mira que bueno Puntitos y le ponemos la lentejuela Me encanta Sí Bueno Lore Contame Aparte de esta producción obviamente hace un montón de otras producciones más Se hace mucho body painting, eventos ¿A dónde te contactamos? En el año 14 del 31 Disculpame Sí Tenemos el evento de Halloween en Villa Buenísimo Todos los años nos juntamos Me encanta Me encanta maquillarte Maquillamos a todos los chicos gratis Qué bueno Una genia Muchísimas gracias a todos ustedes por estar Chau Lalito Chau hermosa mía Chau hermoso Chau Candela Cos Gracias mi vida por venir Gracias a ustedes por estar del otro lado Gracias a Sole Bustos de Santo Espíritu Gracias Catalina Calzados A Silvia Gómez Andrómeda por los accesorios Alejandro Vélez Trista Nos fuimos Claro que sí Todas las noches a la medianoche por Canal C Esto es Muy Demina Genial Realizado en Ideas HD